Arrancamos esta edición central con una triste noticia. Una niña de 4 años no sobrevivió de un tremendo accidente del vehículo en el cual viajaban atropellando a dos caballos en la ruta 82 en el departamento Luján de Cuyo. Los hechos ocurrieron anoche después de las 3 de la mañana. Los animales deambulaban por la ruta. El conductor no pudo hacer las maniobras para esquivarlos. Y una nueva tragedia nos enluta a todos. Murió una niña de 4 años que iba junto a su madre y dos hombres a bordo de un Fiat 128 luego de que chocaran contra dos caballos. La menor sufrió un traumatismo encéfalo-craniano grave y quedó internada en terapia intensiva del hospital Noti. A pesar del esfuerzo de los profesionales, la menor falleció durante la tarde de este lunes. El hecho ocurrió en la ruta 82 rumbo a Cacheuta, unos 3 kilómetros después de la rotonda, donde está el último de los boliches de chacras. La madre de la niña de 21 años y un amigo de la familia de 17 sufrieron politraumatismos y fueron derivados al hospital central. Nos llamó mi cuñado por teléfono diciendo que había chocado a mi sobrino. Cuando llegamos al lugar ellos ya habían sido trasladados en la ambulancia a la sala de Luján de Cuyo, donde ahí nos avisan que lo iban a trasladar al hospital central porque tenía esquina de los vidrios en los ojos. Según familiares de uno de los ocupantes del rodado, no solo había dos caballos sueltos, sino que se trataba de una tropilla. Esto con los caballos ya es frecuente, que los caballos andan en la calle, son avisados los dueños. Es una lástima que el caballo está maniado, siendo que uno lo puede tener atado al caballo, no suelto así en la ruta. Había una tropilla de caballos y la otra tropilla se fue y alcanzaron a hacer el siniestro con estos dos caballos. Los caballos se encuentran libres en el campo. Lo que pasa es que estamos muy cerquita sobre la ruta y los dueños fueron avisados y no los pillan. Los dejan que coman sueltos así a los caballos. En cuanto a la información que dio a conocer la policía, el auto era manejado por un joven de 23 años, quien al momento de realizarse el dosaje de alcohol, el resultado fue negativo, con 0,49 gramos de alcohol en sangre.